Jóvenes deportistas y destacados atletas de antaño fueron reconocidos en el marco de los festejos por el aniversario de la Revolución Mexicana, con el Premio Estatal de Deportes Sonora 2009 y la entronización al Salón de la Fama de Sonora, respectivamente, de manos del gobernador Padres. Al evento asistieron el secretario de Gobierno Héctor Larios, Vicente Sagrestano, director general de la Comisión del Deporte de Sonora, el secretario de Educación y Cultura Óscar Ochoa Patrón, Max Gutiérrez Cohen, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el presidente del H. Congreso del Estado, diputado Óscar Manuel Madero Valencia, así como entrenadores y familiares de los atletas sonorenses. Óscar René Verdugo Ramírez, quien practica levantamiento de pesas, y Daniel Ramírez Carranza, destacado competidor en natación, se hicieron acreedores del segundo y tercer lugar, respectivamente, del Premio Estatal de Deporte. El premio como deportista prospecto fue para el atleta Xeadane Cazares. El gobernador Guillermo Padres Elías exhortó a los sonorenses a dejar atrás el conformismo y convertir el deporte en uno de los principales ejes de desarrollo social y humano, luego de entregar el Premio Estatal de Deporte Sonora 2009 a la joven Alejandra Valencia Trujillo, ganadora del primer lugar. Por su parte, Alejandra Valencia Trujillo, destacada y orgullosa sonorense, que ahora fue galardonada con el Premio Estatal de Deporte Sonora 2009, recalcó que los deportistas de Sonora tienen mente ganadora. Por eso dijo, ella solo funge como representante de los cientos de sus compañeros sonorenses, que se esfuerzan y trabajan para conseguir un lugar destacado en el deporte. Pero yo solamente soy una representante de los cientos de compañeros deportistas sonorenses, que con sus resultados han enaltecido el nombre de Sonora, caracterizándonos por nuestra lucha y empuje en toda competencia. Es por eso que también felicito al resto de los atletas de nuestra entidad, que siempre sudan la camiseta para conquistar más medallas. Con mucha emoción, el gobernador Padres homenajeó a estos líderes del deporte sonorense, celebrando el esfuerzo y voluntad de estas personas al elegir incursionar en alguna disciplina deportiva, que les lleve a tener una mejor calidad de vida y ser un ejemplo para la sociedad. El deporte es una condición indispensable para alcanzar el desarrollo humano integral. Por eso me alegra mucho estar con ustedes para reconocer a los sonorenses más destacados en el deporte a nivel estatal, nacional e internacional. ¡Gracias!